En audiencia en el Juzgado Primero de Garantías para Adolescentes, la madrastra del bebé fallecido por maltrato infantil aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y le dictaron medida de internamiento en el Centro de Formación Juvenil del César. La víctima murió el pasado 19 de febrero y fue conducido por su padre Orlando Alfonso Montes Villarreal, al igual que su compañera sentimental, la adolescente, es indicada al Centro Médico del CDB, pero los galenos de turno al examinarlo se percataron que no tenía signos vitales. Recientemente el progenitor del fallecido y su abuela paterna, identificada como Mayra Benilda Villarreal Orduz, fueron aprendidos por agentes de la Cijín de la Policía y un juez de control de garantías le ordenó medida intramural, decisión que fue apelada por la defensa. Al cierre de esta edición de CNC Noticias, Bello Parza adelantaba a la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Por este hecho, ya son tres las aprehensiones que realizan las autoridades. Según el relato del ente acusador, la pequeña víctima recibió graves golpes durante tres días que le ocasionaron la muerte. El fallecido estuvo bajo el cuidado de su progenitor y su abuela, hecho por el cual fueron vinculados a las pesquisas de este macabro hecho. Las contusiones que sufrió el pequeño al parecer fueron ocasionadas en la vivienda del antes mencionado ubicada en las torres de Lorenzo Morales, al sur de Valledupar. El niño sufrió desprendimiento del hígado y otras hematomas que al final le ocasionaron el deceso.